Bueno chavales, pues nos vamos con el capítulo 7. Vamos con el capítulo 7. Let's go. Luces fuera. Vamos para allá. Cagando. Venga, 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 venga. La verdad es que me está encantando el juego. Me está encantando. Muy bien. De gráfico, muy bien jugabilidad, todo, todo. Espectacular juego. Buenísimo. Tenéis la saga completa, chavales. Vale. De acuerdo. De acuerdo. No, 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 no. El indicador de amenaza blanco se llena. Un medio amarillo significa que los enemigos han visto. Quédate fuera de la vista del enemigo para mantenerte. No, 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 no. No me ven aquí. Venga, ya. No, 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 no. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tengo gli occhi aperti. Esci fuori. Ma che... Ma che... Ah, toma por culo. Me ha matato. 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 Te... Me ha matato. auf neighbors. Me ha matato. Si es que está lleno de guardias No se puede pasar por ningún lado Vamos a ver por aquí Está bastante complicado ¡Ah! ¡Mierda! Consejo, qué consejo ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Qué es lo que viene aquí? Vamos a seguir por aquí Tengo que pasar para allá Pero complicado Complicado, complicado Pero por ahí ¿Por dónde he venido? ¿Por aquí? Bueno, no lo sé Yo creo que no Por aquí yo creo que no se puede Y por aquí ¿Cómo está el tema? Vamos a ver por aquí Buscaré una buena perspectiva desde arriba Utilizo la hierba alta para ocultarte Estoy ocultado, estoy ocultado No me ve, no me ve, no me ve Sappiamo cosa fare Sappiamo cosa fare Ataque sigiloso Y ahora viene otro Y otro ataque sigiloso Bien Bien De camino hacia una zona elevada Para tener mejor acoso Nos vemos enana Sí Vale, vamos Sube Están haciendo carreras de coche ¿En serio? ¿En serio? Yo tengo que ir para allá Pero escúchame Yo creo que ahí no llego Ahí está Muy bien Todo va bien Todo va bien Nadie me ha visto Voy a ir en plan tranqui Y a salir andando de aquí ¿En serio? Plan tranqui Hostia, ya está la cachonda Ya está aquí la cachonda Y tú tampoco ¿Sabes qué? No me chivaré Si no te chivas Tienes algo que quiero Y vas a dármelo Oh ¿Sí? Oh, es una pena Ya estoy comprometido Si me disculpas ¿Quién? Ah, vaya No estoy para juegos Dame el crucifijo Señora Tienes suerte de que sea Un caballero Porque si no Si no, ¿qué? Venga Venga, vale Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver qué sabes hacer ¿Qué es? Tienes suerte de que sea Es muy previsible Solo intento que sea justo Buen intento Eso de regalo Tienes Pero la tiesta ¿Quién es? ¿Qué es con la valla? ¿Qué es con la tía? Mala hoja tiene Tía Pero bueno, pero bueno, pero como reparte así Hija de puta ¿Sabes que estás rompiendo un montón de cosas muy caras? Si no tienes cuidado nos van a echar de aquí ¿Ojo? Lo tengo en el bolsillo de atrás ¿Dónde está? Vale, estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno, esto es un completo caos Intenta contenerlo, pero funde el pánico No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo Lazo, ¿dónde estás? Buena pregunta, ¿y tú? En la sala de baile Busco una señal redonda Está en el camino Señal redonda, vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto Te lo juro No, no, no Ho visto qualcuno che usciva da la finestra della biblioteca L'ho sentito Ma no sono riuscito a vederlo Per lo strato i tessi Qui Ventri rossi Ho trovato dei ventri rossi Sono abbastanza arretti Da questa parte Viene ¡Gracias! 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 ¡Estoy un poco bloqueado! ¿Alguna idea? El camino más rápido es la sala de baile. ¿La sala de baile estaba cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros, han despejado el lugar. Pues a la sala de baile. ¿Lo pillas, Nathan? ¡Sí, lo tengo! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si viene para acá y le puedo dar un ataque sigiloso. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, que estás ahí. ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mierda! Bueno, yo ni como me he escapado, ¿sabes? ¡Bien! ¡Viene otro, viene otro! ¡Génial! ¡Génial! ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¿Pero cómo he venido a caer allí? ¡Ah! 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 Vale, casi en la sala de ahí. ¡No! ¡Ah! ¡Estoy inmovilizado! ¡Necesito ayuda! ¡Ya no están! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te jenafas! ¡Eh! ¿Cómo te va? ¡Merda! Creo que ya me he hartado de esta subasta ¡Eh! Yo también ¡Arribado! Vale chicos, cambio de plan Demasiada gente incinta marcha Si hay atasco en el camino Hay una puente fuera de la sala de baile Nos vemos allí Entendido, vamos ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Déjalo! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Joder! ¡Venga ya, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias, yo te cubro. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Se queda pillado, tío. ¡Vamos! ¡Menos! ¡Oh, tío! Ahí arriba. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué buen día! ¡Vamos a ver! Ahí arriba, tío. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado el de aquí arriba, tío! ¡Se muerde ya, tío! ¡La puta! ¡Vamos a complicar el deporte! ¡Vamos! 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 ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡La grama escapado! Muy bien. Espero no ir al infierno por esto. ¡Mierda! ¿Qué? ¡Está vacío! ¿Qué? ¡No, amiga, que eres gilipollas! Es tu hermano. Muy bien. Tibias y calaveras. Buena señora. Es la insignia de Ivory. ¿Qué es esto? Ódiame con Eris y un paradiso. Hoy estarás conmigo en el paradiso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero... ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código. O un teléfono. Venga. ¿Son fechas? Mira. 1659. El año en que nació Ivory. 1699. A ver si es cierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí. Pero... Tenemos... Fecha de nacimiento y de la muerte. Y el paraíso. Así que estamos buscando la tumba de Ivory. En la catedral de San Dimas. Un momento. ¿No lleva siglos Reif peinando ese sitio? Sí. La catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. Bien. Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está por aquí. Reif se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Dios, nos vamos a Escocia. Vale, vale. Espera. Sois conscientes de que Reif sabe que vamos. Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que esto iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado... Ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocado. No puedo arriesgarme. Nada tiene razón. Todo ha cambiado. Raif está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. Hola. Soy yo, sí. No, la cobertura... ¿Querías decirme algo, cariño? Mira... Sé que no habrá sido fácil... Todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Eligió él. Él ha nacido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Yo también te quiero. Adiós. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado. Y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno... He oído... que el tiempo es bastante... bueno en Escocia en esta época del año. Bueno... Rafe va por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral, eso es bueno. Así tendremos el cementerio para nosotros solos. ¿Sully? ¿Sí? Aquí ya estamos listos. Vale, chaval. Buena caza. Es la última oportunidad. Sí, bueno. Si no encuentras una escalera mecánica, yo paso. De acuerdo. Nos vemos enseguida. Eh, Nate. ¿Sí? Solo... Tráeme algo que brille. ¿Quieres? Ese es el plan. Bueno... Presentemos nuestros respetos al Capitán Avery. Capítulo 8. La tumba de Henry Avery. Bueno, vamos a guardar. Hábanos. Hábanos.